En el video de hoy te voy a explicar cómo hacer un ebook en Canva y venderlo en X. Te voy a explicar todo el proceso, desde cómo busco inspiraciones y palabras claves en eRan, luego cómo crear producto y para finalizar cómo monto el listado en Exi. He estado estudiando los ebooks en eRan y es un producto digital bastante rentable. Lo único es que sí lleva trabajo hacerlo. O sea, puede ser que hacer un ebook te pueda tardar semanas o tal vez un poquito más. No es como otros productos digitales que son un poquito más rápidos crearlos, pero la ganancia es bastante y a veces es mucho más alta. Entonces, como que vale la pena. Podemos hacer dos tipos de ebooks. Puedes hacer un ebook en específico de un tema como tal o puedes crear una plantilla para un ebook hecha en Canva. Como ejemplo está este ebook que es de una guía de marketing digital y como pueden ver es de 109 páginas, tiene ya contenido, puesta 35 dólares. Este es un bestseller y la han comprado dos personas en las últimas 24 horas. Y si nos vamos a eRan y vemos aquí cuánto ha generado, ya ha generado 3.834 libras porque esto está en libras y apenas lo crearon el 29 de octubre del 2023. Es decir, que está buenísimo por apenas haber sido creado, habría generado ya 3.000, casi 4.000 libras. Es un producto bastante rentable, pero tienes que buscar el contenido, es más trabajo. Pero también puedes crear otros tipos de ebooks que serían como plantillas. Te voy a mostrar ahorita como esto, que es una plantilla como tal de un ebook. Como pueden ver tiene 40 páginas y si nos acercamos así, no tiene contenido, o sea, las letras no tienen nada escrito como tal. O sea, dice capítulo, aquí dice que coloques el título del capítulo que quieres. A ver si podemos buscar una que sea más. A ver, por lo menos cuando salen este tipo de texto que la gente piensa que es otro idioma. No, esto se usa para como que la gente entienda que tú puedes escribir lo que tú quieras ahí. No es que no tienen contenido como tal, no es otro idioma. Entonces, estos son plantillas para que tú creas ebooks. Entonces, este por lo menos te pone para las fotos y también lo puedes crear en Canva. Este producto ya lo han comprado cuántas personas en las últimas 24 horas. Es un best seller y si nos vamos aquí a Iran, ya ha generado 12 mil dólares, casi 13 mil dólares. Fue creado en el 2021, pero bueno, ha generado 12 mil dólares y ya hoy 15 vendió uno. Entonces, bueno, puedes crear tanto como con contenido como para plantillas. Es cuestión de lo que tú decidas. En el video de hoy vamos a crear uno de como de plantilla, pero de cocina. O sea, enfocado en recetas. Les voy a explicar por qué lo busqué así, el estudio de Iran que hice. Pueden hacer ebooks de demasiados temas. Si saben de algún tema en específico, ustedes como tal, por lo menos si les gusta cocinar. Por lo menos hacer ebooks de 50 recetas saludables. Entonces, hacen el ebook. O también pueden hacer como el de hoy, que vamos a hacer simplemente para que alguien cree el ebook y ya tenga como que la plantilla. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Bexy Delgado. Y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a mi canal. Este canal se trata de tiendas en Etsy, productos digitales y generar ingresos pasivos online. Es como mi, bueno, mi meta. Ya yo tengo dos años viviendo tiempo completo de mis tiendas en Etsy, de productos digitales. Y por eso decidí abrir este canal para enseñarles todo lo que he aprendido durante todo este tiempo. Les dejo aquí abajo los software que uso y que me ayudan a crecer en este negocio. También guías que he hecho. El link del grupo de Facebook, que es totalmente gratis. Por allá nos apoyamos y nos ayudamos si quieren formar parte de la comunidad. Y también el link de mis asesorías. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tutorial y vamos a ir a la computadora. Lo primero que vamos a hacer es ir a eRAM porque les quiero enseñar cuánto vende un ebook. Cómo buscar la palabra clave, cómo buscar ideas de ebook. Entonces, bueno, nos vamos a ir aquí a eRAM. Y vamos a entrar y colocamos ebook. Ebook así plain, así sin nada, solo ebook. Y buscamos. Y bueno, aquí vemos que la competencia obviamente es alta porque es solo la palabra ebook. Hay muchísimos ebooks. Aquí vemos cómo va la tendencia de la palabra. En noviembre, en octubre tuvo 17.000. O sea, tuvo bastante, tuvo un súper pico. Y luego bajó a 7.000. Bueno, y aquí también con los ebooks sí pienso que es bastante bueno que vean esto. Porque, bueno, obviamente está la mayor lujo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, que habla en inglés. Pero si ustedes ven que hay mercado para francés, si están en francés o están en Europa y quieren hacer contenido de un ebook en Francia, también hay mercado en Italia, alemán. Entonces, bueno, pueden hacer ebooks de distintos idiomas. Me parece este importante en este del ebook. Obviamente el más, siempre les recomiendo hacer productos en inglés. Entonces, bueno, bajamos y aquí salen las palabras claves como que están relacionadas con ebook. Y como podemos ver, esta palabra ebook template Canva, la competencia es bastante baja y la están buscando mucho. Igual como ebook template como tal. Entonces, nos vamos a meter aquí porque nosotros vamos a hacer la plantilla de hoy en Canva. Y, bueno, aquí está. Hay mucha gente buscándolo, hay mucha gente haciendo clics y la competencia está baja. Nos bajamos. Me gusta mucho usar esta tercera pestaña, que es el cuadrito que siempre les digo. Donde salen muchas más opciones, yo de verdad lo uso mucho. Y también aquí pueden ver como que los precios, si les interesa, si no saben qué precio colocar, pueden colocar como un promedio. Por lo menos aquí puedo decir que están entre 17, porque hay muchísimos en 15 dólares. Entre 17, 8, 7. Entonces se pueden mantener dentro de ese rango para como competir empezando. Aquí pueden ver distintas opciones. Están de coach, coaching, de recetas, de bodas, para small business, travel. Hay muchísimos, ustedes pueden ir buscando y pueden hacer clic y decidir nosotros en este. Vamos a hacer clic en este de recetas, que también ven que la competencia está baja y hay muchos clics. Entonces, me pareció buena opción hacer este y es un poco... Lo único que, como siempre les digo, tienen que buscar el contenido del ebook, obviamente. Pero hoy vamos a hacer uno sencillito para que tengan una idea. Ahorita en noviembre subió la búsqueda a 2000 y tuvo un pico en abril de 5000 de este año. Entonces puede ser que la tendencia siga y suba, porque vieron que aquí en octubre subió, luego bajó, luego volvió a subir. Entonces tal vez el año que viene más o menos pueda ser que tenga esta tendencia. Y bueno, aquí están las palabras claves. Entonces, nosotros nos vamos aquí donde dice Top Listings, para ver cuáles son los listados que supuestamente venden más. Por lo menos está este, que ha hecho 2146, pero como ven aquí en la descripción, la plantilla no la crearon en Canva. Entonces nosotros vamos a hacer algo muy sencillo. Nos vamos aquí a Exy y vamos a escribir esa palabra que estamos buscando en Iran. Y vemos las opciones que hay. Entonces por lo menos está este de Canva. Está este también en Canva. Entonces si queremos ver cuánto ha hecho este específico, por lo menos este que es un bestseller, entramos. Y copiamos el título. Y nos vamos aquí a Iran. Vamos aquí a la barra de herramientas y buscamos este que dice Run Checker. Y pegamos el título aquí. Y aquí el nombre de la tienda. Que sería aquí Marmar Studio. Control C. Control C. Y bueno, la tienda tiene tres listados que están relacionados con eso. Los tres cuestan 16 dólares. Uno lo creó el 28 de noviembre del 2022. Uno ahorita en mayo del 2023. Y este en noviembre del 2022 también. Entonces vamos aquí abajo. Estos son los listados en Exy como tal. Que están relacionados con esa palabra, no solo de esta tienda. Porque ven aquí está este de otra tienda, de otra tienda, como para comparar. Por lo menos si vemos el de esta tienda y queremos ver cuánto ha generado. Entramos aquí. Bueno, está en euros. Ha generado 6.630 euros. Ya hoy es 13 de diciembre. Hoy vendió uno. Y aquí están las palabras claves. Y bueno, ya después de ver esto, vean que el producto sí se vende. Aquí están las palabras claves a la hora de hacer el producto. Nos vamos a ir a Canva a crearlo. Entonces bueno, entramos en Canva y pueden hacer dos cosas. Pueden empezarlo desde cero. Pueden empezar un documento aquí. Crear design. Y colocan ebook. Y les sale el tamaño y empezamos desde ahí. También pueden escribir aquí ebook. Y les sale todas estas opciones. Entonces pueden usarlo como guía para ser el de ustedes. Igual el contenido lo tienen que buscar ustedes. No se pueden copiar porque ya ahí están infringiendo un copyright. Lo que pueden hacer es como que sacar que si les gustan las letras de este. Y entonces unen y tal. Mientras más le puedan cambiar, muchísimo mejor. Porque si no pueden tener problemas con el copyright en Exi. Alguien le puede poner derechos de autor. Entonces eso está mal. Pero nosotros vamos a hacer hoy uno desde cero. Entonces vamos a ir a crear diseño. Escribimos ebook. Y nos va a salir de una vez el tamaño determinado de un ebook. Y aquí nos salen plantillas también de una vez. Entonces como el ebook va a ser de comidas y recetas y cosas así. Lo que yo voy a hacer es, bueno, voy a escribir aquí donde dice ebook pages. Y ver qué opciones hay. Por lo menos a mí me gusta mucho esta letra. Esta letra también. O sea, es como que tratar de unir no necesariamente tiene que ser. Yo no voy a buscar, es más que todo que me guste el estilo del ebook. Esta por lo menos me gusta. Obviamente esto no tiene nada que ver con comida. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a escribir aquí. 10 Keto Recipe. Aquí vamos a hacerlo de Keto. Voy a desagrupar. Esto lo puedo poner aquí abajo porque puede ser que lo use. Vamos a bajar esto de tamaño. Esto lo voy a borrar. Aquí. Aquí puedo poner esto. Lo voy a borrar también. By your name. Colocamos aquí your name para que la gente sepa que tiene que colocar your name. Or company. O sea, porque esto es una plantilla. También podemos poner aquí your, como es plantilla. Ebook. Recipe. Recipes. Y abajo le colocamos un frame de foto. Podemos ponerlo como que sea de todo. Podemos ponerle opciones de dos tipos de portadas también. Se puede poner así. Y la otra que sea como así. O la otra puede ser, quitamos esta y ustedes ven aquí y salen estas opciones. Entonces le podemos poner esta. También que son unos clips que te da Canva. Y el cliente no tiene que tener pro para usarlos. Entonces no hay problema. Entonces bueno, lo ponemos así. En esta. Ahorita ya les voy a explicar. Pero para los mockups hay que ponerle las fotos. Pero después se las tenemos que quitar. Porque las fotos que usemos puede hacer que sean pro. Ejemplo. Coloco aquí keto diet. Entonces veo las fotos que hay de keto diet. Y veo cuál me gusta. Por lo menos esta me gusta. Y esta no es pro. Entonces no habría problema si yo comparto esta plantilla con el cliente. Y que tenga esta foto. Porque no es pro. No necesita Canva pro para tenerlo. Pero si yo uso. Una foto que sí sea pro. Ejemplo. En esta portada les quiero. Le quiero colocar a él esta foto. Que tiene aquí el simbolito de pro. Entonces al yo usar esto y ponerlo aquí. Él va a tener que tener pro para poder usar la foto. Si no le va a salir la marca de agua de Canva. Entonces usamos la foto solamente para que él vea cómo va a quedar el producto. A la hora de hacer los mockups. Pero colocamos en el listado. Más adelante igual lo voy a explicar. Que no tenemos que colocar. Que las fotos no están incluidas en el listado. Así que bueno. Lo podemos cambiar aquí. Le cambié la letra porque es que no se lee muy bien. Entonces no me encanta. Este vamos a ver si le cambiamos el fondo. A este. Ok. Y copio el estilo. Entonces ven. Ya están las tres portadas. Le puedo decirle. Le dan tres estilo de portada. Ahora vamos con el contenido. Entonces ahora vamos con el índice. Este libro va a ser cortico. Pero es para que tengan una idea de cómo hacerlo. Lo lleno no es por qué. Entonces vamos aquí a plantillas. Por lo menos este libro nos podemos guiar. Porque tiene como que más o menos contenido. Entonces entramos. Y aquí está donde dice contenido. Agregamos como una nueva página. Igual lo vamos a cambiar. Copy style. Contenido. Vamos a colocar. Chapter 1. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ponemos el fondo así clarito y aquí agregan para que la gente sepa, no, hay que agregar fotos de sus recetas, no sé. Vamos a agregar que sí, no, esta foto no me gusta. Así y que vean como opciones que pueden ver para que le coloquen este color. Lo pueden poner más clarito. Y así le hacen como que para que tengamos opciones. O sea, vamos ahora sí con la página de la receta, agregamos una página, nos vamos aquí a la plantilla, entonces, ah bueno, podemos hacer también aquí como dice el chapter one, launch. Entonces, le pueden dar, lo podemos poner como este, copy, paste, lo ponemos aquí y le cambiamos, o sea, copiamos, copia estilo, chapter one, eliminamos, copia estilo. Y aquí lo ponemos, y aquí lo ponemos, lo podemos poner como este, como Lora, chapter one, launch. Y aquí le ponemos, y aquí le ponemos, y aquí le ponemos, y aquí le ponemos el mismo estilo de foto, ok. Ahora sí vamos con el de la receta, que sería, por ejemplo, esta aquí tiene, de recetas, ¿no? Entonces lo vamos a cambiar. Entonces lo que podamos ponerle a ellos aquí para que sepan, eh. Précipe number one. O sea, que ellos coloquen el nombre porque nosotros no vamos a poner el contenido, estamos haciendo como una plantilla para ellos. Entonces, entonces, lo podemos poner, perdón, lo vamos a poner aquí, copiar estilo. Ajá, y aquí recipe name. Recipe, 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 ok. Puedo ponerlo como así. Center the bag. Entonces aquí le ponen que es ingredientes. Esto hay que cambiar el estilo. Con qué estilo. Pueden ponerle que si la fotico aquí de la comida. Ingrid. Ingrid. The number. Ingrid. Ingrid. Two. Ingrid. Three. O sea, que ellos lo coloquen. Esta letra no es porque no estamos usando Lora y le subimos un poquito el tamaño. Aquí podemos colocar cookie, como que el tiempo de preparación. Time. Entonces buscamos un reloj aquí. Recuerden que si quieren usar este tipo de cosas, usen el filtro de aquí de que es gratis. Porque para que les salgan opciones de una vez gratis y el cliente, como les comenté, si usan opciones que no son gratis, el cliente no va a poder usarlas. Entonces, bueno, por lo menos aquí están todos estos reloj que son gratis. Entonces yo le voy a poner este. Cambiamos el color. Time here. Y ponemos Lora. Y ahora, como que preparación, la preparación, por lo menos aquí podemos poner esto aquí y esto más aquí para que ellos coloquen su foto. Y aquí. Entonces, bueno, aquí colocamos lo de la preparación, pueden colocar un texto cualquiera. Y aquí colocamos una foto de un, como esto sería un launch, vamos a ponerle launch. Y bueno, sería 12 duplicantes, sería la receta número 2, porque ya aquí sería, lo que pueden hacer es como darle otro estilo de página, por lo menos. Como que salga dos fotos de la receta, como que salgan las dos fotos de la receta y las personas que escriban aquí el procedimiento para que tengan opciones para que como que le den, para que puedan competir contra las demás personas. Entonces, igual ponemos launch. Vamos a poner este. Se suponen que debería ser la misma receta. Bueno, vamos a poner esta. Y esta. Y bueno, después vendría el chapter 3, el chapter 2, que digo, el capítulo 2, que sería, eh, chapter 2, que sería, este era breakfast. Ah, Dios, ¿por qué soy así? Este es breakfast. Vamos a usar este para launch. Así que no perdimos el tiempo. Claro que no, son nunca, jamás. Ok, este sería el launch. Entonces, vamos a hacer, vamos a duplicar esta página. La pongo aquí. Y aquí colocamos un breakfast. Pueden colocarle también, como les digo, otra página. Y bueno, esta es una, esta es otra. Dos. Ahora vendría, este sería el launch. Y aquí vamos a poner que sería breakfast. Vamos a ponerle este, que es como desayunar. Entonces, ahora vamos a hacer la número 3. Entonces, más o menos. Este sería nuestro e-book. Pongamos así. Y más o menos así es el e-book, que sería como la plantilla. Entonces, ahora vamos a guardarlo. Entonces, tenemos que guardarlo de, lo podemos guardar de dos maneras. Pero antes de guardarlo, lo guardamos con las fotos y todo para usar los mock-ups. O sea, lo vamos aquí. Y los guardamos como png. Guardamos todo. O sea, ya tenemos eso para hacer el mock-up a nuestro cliente. Ahora vamos a quitarle las fotos para poder usarlo, para compartir, para que la gente lo use como plantilla. Entonces, nos vamos aquí. Y empezamos a quitar las fotos, como lo comenté antes. Ya que lo tenemos así, ahora sí hacemos nuestra PDF para la plantilla, para que el cliente cuando abra, haga la compra, reciba su PDF con el link de la plantilla. Entonces, nos vamos aquí a share y utilizamos este que está aquí. Que este es el que vamos a poner más adelante en el listado de ex y ya les voy a explicar más adelante dónde lo vamos a poner. Pero este paso es importante. Entonces, colocamos aquí. Y creamos plantilla. Copiar. Nos vamos a ir a Canva y vamos a escribir aquí. Thank you card. O thank you order. Y les va a salir todas estas cositas. Esto, obviamente, cuando tenga su tienda lo tienen que hacer un poquito más profesional. Yo aquí lo voy a hacer rápido por rapidez del video. Pero, ajá, bueno, ustedes hacen esto. Dear customer. Thank you for your order. Y van a hacer. Click here to open your... Template. Lo ponemos más grande. Mucho más grande. Y le podemos poner como un cuadro abajo. Para que la gente lo vea más. Y así. Esto lo pueden poner en otro tipo de letra. Un poco más fuerte. Como que... O sea, en negrita. Click here to open your name. Entonces, aquí pueden poner el nombre de su tienda. Si quieren. No sé. Dexi store. Dexi store name. Y pueden poner también las indicaciones de cómo abrir la plantilla. O sea, pueden ponerle como que al abrir la plantilla. No necesita... Puede editar todo lo que usted quiera. No necesitan el Canva Pro. Pueden ponerle más indicaciones. Si ustedes quieren y necesitan. O sea, yo creo que deberían colocarle más indicaciones. Pero bueno. Entonces, para la rapidez del video. Vamos a... Ustedes le van a hacer esto. Y aquí vamos a subrayar esta parte. Y le va a salir este simbolito. Luego le hacemos click. Y van a pegar el link que les creó la plantilla del ebook. Entonces, ya aquí está. Cuando ellos hagan click aquí. Van a ir a la plantilla que crearon del ebook. Sin modificar las originales. Lo guardan como PDF. Eso sí es súper importante. Guárdenlo como PDF. PDF estándar. Porque si no, no va a funcionar. Lo guardamos. Ok. Buenísimo. Y ahora nos vamos a hacer nuestros mockups. También nos podemos ir a Canva. Y colocamos Exim. A ver qué sale. Salen varios. ¿Ven? Podemos usar... Podemos usar este. Y colocamos... Aquí están los sites. Podemos poner que el logo de Canva. Y aquí colocan esa foto. ¿Ven cómo está? Aquí guardamos nuestro ebook con las fotos. Se lo montamos todo. Lo montamos todo. Y bueno, lo que vamos a hacer es ir subiendo la imagen. Por lo menos... Lo acomodamos a nuestro tamaño. Porque como pueden ver, no da el tamaño. Entonces lo ponemos más grande. Más grande. Y más grande. Y lo bajamos un poquito. Y le agregamos las páginas. Sería aquí receta. Aquí este otro. Vamos a poner... Este de chapter. Y este así. Así. Ok. Esto lo voy a poner en negro. Por lo menos si ponemos aquí mock-up books. Podemos ver qué opciones también nos puede dar Canva. Por lo menos está esta. Que sale una persona como viendo. Ready. Ready. No sé. Pueden usar este. Pueden colocar este y colocar cuántas páginas tiene. 17 páginas. Ok. Uy, que tiene 17. Esto lo borramos. Esto. Le ponemos el mismo estilo de letra que esto. Le bajamos el tamaño, obviamente. Y esto lo ponemos en marrón. Y... Nos andamos aquí. Donde colocamos la foto aquí. Este le cambiamos la letra. Traten de mantener todo lo más... Uniforme posible. En blanco, obviamente. Así. Aquí pueden colocar como que cada página. Luego de que tenemos nuestros mock-ups listos. Si pueden hacer más, mejor. Yo les recomiendo que también pueden poner uno. Como explicando que es editable. Por lo menos vamos a poner text. Text editable. Y bueno, mientras más información puedan poner, mucho mejor. Nosotros lo vamos a dejar así. Y lo vamos a guardar. Ok. Luego nos vamos a Exit. Y nos vamos aquí a crear listado. Ponemos que es un producto digital. Que lo hicimos nosotros. Que es un producto terminado. Que lo hicimos en el 2023. Y continuamos. Entonces, vamos a poner el título. Bueno, podemos ir a este que tiene... El bestseller que nos estamos guiando. Y podemos luego ir a Chagipiti. Y podemos poner... Que me dé otra opción. Y él me crea otra vez. Aquí me la cambió. Entonces, vamos a usar esta que él sacó. Pegamos. Yo le voy a cambiar aquí. Aquí está el título. Aquí le agregamos las fotos. Entonces, entramos. Y aquí están las fotos que guardamos. Las subimos. Y las ordenamos. Esta sería la primera. Vamos a poner esta segunda. Y así. Si pueden agregar un video, muchísimo mejor. Aquí vamos a agregar la tarjeta de agradecimiento. Que hicimos antes con el link de la plantilla. Entonces, vamos. Es esta que está aquí. Entonces, ahora vamos con la descripción. Podemos ir a Chagipiti. Entonces, aquí está. Me parece que está buenísimo. Porque bueno, dice... Aquí está el título, ¿ven? Esto es importantísimo. Que esté esto en la descripción. Las cosas como que los checkpoints que tiene este ebook. Lo que incluye. Podemos agregarle cuántas páginas incluye. Que es importante. Porque elegir nuestro ebook. Cómo comprar. Y bueno, entonces me parece que está excelente. Copiamos. Pegamos. Vamos a ver que tiene tres covers. Y que tiene 17. Recipe Pages. Y ahora el precio. Como les digo, yo en Iran. Cuando coloco la palabra en el buscador. Me voy aquí a la tercera pestaña. Que es donde está el cuadro que siempre les digo. Y aquí están los precios. Entonces, bueno. Podemos ver que casi todos están entre 4. Y el más caro está entre 19. Entonces, yo lo voy a poner en 6.99. 6.99. Aquí podemos poner 9.99. Que es lo máximo. Y ahora vamos con las palabras claves. Entonces, aquí en Iran. Bajamos y están todas estas palabras claves. Ustedes simplemente pueden copiar. Y pegar. Y hacen añadir. Y se agregan todas. Pero yo les recomiendo igual ver. Más o menos según su listado. Por lo menos aquí nosotros tenemos. Esta que se llama. Esta. Cooling Creations. Entonces, vamos a copiarla. Que aquí no está. Entonces, hay que tratar de agregarlas. Por lo menos. Meal Planner. No, porque esta no es un meal planner. Entonces, ponemos esta. Cookbook. Tenemos la palabra putbook. Recipe Collection. Canva Recipe. Vamos a ver si podemos agregar esta completa. No sé, bueno. Ahí están nuestras 13 palabras claves. Aquí agregan la sección que ustedes quieren. Aquí le agregan si quieren publicidad. Y esto sí lo colocan automático. Y le dan a publicar. Entonces, así se vería nuestro ebook. En Exis. Aquí está la descripción. Como siempre les digo. Traten de que el título. Estén. Las palabras que usan en el título. Estén en las palabras claves. Y estén en la descripción. Para que el SEO. Sea. Para que el SEO le funcione. Y también las fotos sean llamativas. Y se vean profesional. Y bueno. Sería todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado este tutorial. Si tienen alguna duda. O sugerencia. Ideas para nuevos videos. Me lo pueden dejar aquí abajo. En los comentarios. Yo estoy pendiente. Y bueno. Gracias por llegar hasta aquí. Por escucharme. Por ver el tutorial. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.